Noticias de Vérez ¿Desde hace cuánto inició este proceso en la ciudad de Florencia? Bueno, ya llevamos una trayectoria de 11 años en la ciudad de Florencia, Caquetá Tenemos una trayectoria donde nos encontramos como una empresa cultural formadora de personas integrales, de artistas integrales Con énfasis en valores, a través del juego Hemos tenido muchísimos logros, donde hemos ganado competencias a nivel nacional, internacional Hemos tenido invitaciones cercanas y otras también muy lejanas como en el país de Cuba, de La Habana, Cuba En México, en Roma y en París Bueno, felicitaciones, también lo hemos visto mucho el año pasado en el Centro Comercial También el espacio del Centro Comercial Gran Plaza Florencia Nos hemos presentado muchísimo con nuestro cuerpo de bailarines, de danzantes También hemos realizado obras muy bonitas como el Cascanueces, como Tinkerbell, como el año pasado realizamos Encanto Que pues ustedes ya saben que esto ha sido muy bonito para todas las niñas Bueno, cuéntale a toda la audiencia, a todas las personas que la ven a esta hora acerca de los programas Para desde qué edad están, hasta qué edad, niños, adultos, bueno, todos los programas que ustedes manejan en esta academia Bueno, en nuestra academia Corpo Arte, la cual está ubicada en el Juan 23 Ofrecemos programas dancísticos como street dance, ballet clásico Ofrecemos urbano, latino, procesos para mujeres de danza árabe Procesos para adultos de baile Procesos para niños pequeños, donde exploran a través del juego Y hacen un reconocimiento a través de los movimientos y en el área de la danza También tenemos vacaciones recreativas Y durante estos espacios, pues tenemos las vacaciones de Semana Santa El receso de junio y las vacaciones de diciembre, donde ofrecemos este servicio para todos los niños ¿Desde qué edad y hasta qué edad se pueden presentar acá las personas? Recibimos a partir de tres años en adelante, pero hacemos excepciones también Como las hijas acá de Dayan Tienen dos añitos de edad, iniciaron a los dos años de edad Y hemos tenido lindos procesos, más o menos de ocho niñas de dos años Que iniciaron su proceso y ahorita pues tienen nueve años, ocho años Y pues tienen una carrera, inician su carrera dancística Y pues inician a esta edad También tienen programas como lo mencionabas para adultos Sí señora, para adultos, o sea, de tres años en adelante Pueden tener, no sé, 50, 60 años, 70 años, mejor dicho Acá recibimos a partir de los tres años y hacemos excepciones también de dos añitos Háblenos de las sucursales Florencia, Suaza, Garzón, ubicación, cómo contactarlas Bueno, para este año 2023 estamos muy contentos Porque iniciamos procesos en el municipio de Garzón Ya llevamos todo este año Donde pues llegamos con niñas y con jóvenes Donde las preparamos en Ballet Clásico y en San Juanero Huilense También vamos a iniciar el proceso en el mes de abril En el municipio de Suaza Huila Y estamos pues muy contentos porque pues son bendiciones que nos llegan Y pues vamos a llegar a más niños y jóvenes y adultos Deje el número de contacto para que todas las personas lo tengan Y tengan acceso al contacto de ustedes Y puedan llamar y tener mayor información acerca de todos los programas que ustedes ofrecen Bueno, los invito a que hagan parte de la Academia Corpo Arte A que se vinculen a todos los servicios y el portafolio que les brindamos Ahorita ya se acerca la etapa de San Pedro Entonces los invitamos a todos Aquí tenemos un triunfo que fue la Reina Nacional del Bambuco 2021 Con Gabriela Vázquez Entonces preparamos a las niñas, a las jóvenes, a los adultos también Que están en las empresas para el San Juanero Entonces los recibimos en el barrio Juan XXIII En la ciudad de Florencia Caquetá En el municipio de Garzón estamos en el colegio San José Obrero Y en el municipio de Suaza estaremos brindando las ubicaciones del nuevo local El contacto de nosotros es 320-811-7115 Por redes sociales nos encuentran en Instagram como Academia.CorpoArte Y en Facebook como Academia.CorpoArte Entonces, bienvenidos todos Angélica, háblenos un poco de las vacaciones recreativas Dice usted, ¿qué inician ahorita con la Semana Santa? ¿Cuándo empiezan? ¿Los horarios? Para que toda la gente esté un poco más informada Bueno, en Semana Santa los espero Aquí tenemos estudiantes de Cartagena del Chairá De San Vicente, de Curillo Que vienen en vacaciones a participar en estos programas que tenemos tan maravillosos Es el lunes, martes y miércoles de 1 y 45 a 5 y 45 de la tarde Es toda la tarde Y el costo es de 30 mil pesos solamente Es súper económico, es para que los niños vengan y tengan un espacio Sano de diversión y de aventuras Para que disfruten durante estas vacaciones Angélica Vázquez, directora, bailarina profesional Muchas gracias a usted por brindarle este espacio Y darle a conocer a toda la audiencia Pues los programas que ofrece la Academia CorpoArte Muchas gracias a usted Muchísimas gracias por este espacio, Dayan Muchas gracias a toda la audiencia de EBR Y los aprecio muchísimo Y los esperamos acá en la Academia CorpoArte Bueno, muchas gracias a todos nuestros seguidores y televidentes de EBR Tu canal chairense por siempre estar conectados A esta hora con nuestro canal local 3 de Cable de EBR En Cartagena de Chairá Que tengan ustedes un feliz día